¡Hola! ¿Quién es por aquí? Espero que os tenga un buen día, y si no Tendré que cambiar eso Esto es SweetTime BookSnacks Que vamos aquí donde dejamos la última vez Y ahora sí, definitivamente se ha reunido Dado que os ha gustado tanto el juego, no pensaba que os iba a gustar tanto Pues sí, lo iré subiendo de vez en cuando Para que sea una serie Así que espero que podamos continuarlo Pero antes, como siempre, ronda de saludos Bien pues, el saludo de hoy es para JHacks Así que hasta aquí te mando un Fuerte abrazo Para que lo disfrutes Y por cierto, tengo un comentario de Pina Que me pidió una Bunger, que eso es una hamburguesita De estas aquí, así que que sepas Que está atrapada especialmente para ti Y se la... uy, que me pega, está revoltosa Se la ha enviado a ti cuando acabe el vídeo Ahora sí, vamos a... uy, ketchup, vamos a pillar Ketchup, que es importante Sí que me he dejado uno, vale No importa, vamos a continuar a ver qué pasa Que la verdad, tengo muchas ganas De saber qué pasa, me parece que está Ahí Filbo con un bichito rosa Vamos a ver quién es Chabéfica Vale Snackscope Vale, es la Cámara que tiene vosotros también Ah Me está metiendo con Filbo No te metas con Filbo, ven aquí ¿Cómo le cazo? ¿Cómo le...? Espérate, ¿cómo...? No puedo hacer algo No, no, no O sea... Filbo, no te preocupes Yo te vengo, ¿vale? ¿Qué tengo para pegarle? Voy a insultar a Filbo ¿Quién se cree? Ya está, Filbo, no te preocupes A ver, tú, ¿qué quieres? No, comer no, encima le voy a dar a comer, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Sí, soy un periodista ¿Qué pasa? Tiene ketchup Vale Befica Winkersnoot A ver, ¿te puedo ayudar? Le gusta mi cámara Vale Vale Vale, esta Que querrá... Ah No sé dónde lo tengo Sí Le he perdido ¡Me va a dar uno! A ver, a ver El journal, vale ¿Journal dónde? Vale, guarda esto Pero, ¿dónde? ¿Aquí, no? ¿En la cueva? Tengo que contar como un diario, sí En el que apuntar cosas sobre los... Animalitos ¿Es esto? Creo que sí No, este no es Será esto Journal ¿Esto qué es? Ah, ese es su diario Vale, perdón ¡Ojo cartas! Mira, no sé a qué está jugando A ver Vamos a ir ¿Puedo correr? ¿Me mola? ¿Puedo mover las manos? Ven aquí Tengo el diario Vale, ¿cómo lo abro? Qué guay Tiene el tabulador para abrirlo ¡Oh! Qué guay Y me dice aquí En cada lugar Lo que hay, ¿no? A ver Vale, esta es mi enciclopedia De animalitos de estos Vale Ok Ah, vale Vale, o sea Que hay otra página A ver Tengo aquí Eh, pistas, ¿no? Para saber cómo continuar, creo ¿O no? Entiendo que sí O a lo mejor no Aquí tengo los personajes Que he descubierto Vale, la grumpedia Porque son grumpos estos O como se llaman Aquí tengo Pues los añaditos ¿Vale? Tenemos tres aquí Tenemos tres Y te dice aquí Las criollas que tiene Además, qué gracioso Y aquí tenemos También otros tres Este no he capturado Supongo que se podrá Pero estos de aquí sí A ver Aquí dice Los que tengo En la mochila Es como Vale, solo tengo seis Inventario Entiendo que aumentará Estos son mis objetivos Vale Ok Puedo en plan Ponerlos para que me salgan aquí Tengo un mapa Eh, bastante grande el juego Y me dice aquí las horas Cada hora Vale Y por último ¿Qué es esto? Vale, mis herramientas Ok Me falta poco por conseguir Realmente Tengo el Scunascope Que la cámara La red Tirachinas Y la trampa Bueno Vale Returo un tubéfica Ok Puedes coñarte a ti Wambus es el granjero ¿No? ¿Pero qué le pasa con Filbo? O sea Para insultar a Filbo No os metáis con Filbo Filbo es buena gente Mirad a Filbo aquí Está súper fuerte Puedo tumbar A los bustos un golpe Uy Otra zona nueva ya Qué rápido, ¿no? Salen aquí bichitos Que ya hemos visto No creo que salga ninguno nuevo Y quiero entender Y vamos Espero que cuando tengamos Más bichos descubiertos Saldrán más aquí O a lo mejor no A lo mejor es un Una review De lo que hay en la zona Simplemente O a lo mejor es una pantalla genérica Estamos en la aldea Oh Vale No hay nadie, ¿o qué? Ok Vale Nadie quiere venir Porque Lisbeth falta Sí, claro Estamos en una casa Ok Vamos a ir Un poco triste, ¿no? Que no haya nadie O sea No sé qué habrá pasado A Lisbeth Pero Ya lo descubrimos Mira, es una ¿Puedo saltar? No puedo saltar Vale Este está aquí Haciendo su granja Te voy a robar el ketchup, ¿vale? Gracias Ok Y Es que está muy Vale ¿Qué pone aquí? Wambus, mira Este es este, ¿no? Eh ¿Ha crecido ketchup tan rápido? Gracias A ver, ¿qué pasa? Filbo Ah, vale Tengo que seguir aún Una hoguera ¡Qué guay! Vale, aún no voy a conseguir la entrevista Vale ¿Por qué no te he entrevistado a ti? Sí, claro Queremos entrevistar a Filbo, ¿verdad? Sí Queremos Vale, a ver Vamos a entrevistar a Filbo ¿Qué le preguntamos? ¿Quién eres? Vale Es Filbo Fiddlepay Es un alcalde, sí Es humilde Vale Eh ¿Por qué Venir aquí, no? Vale ¿Qué piensas de los Bugsnax? Oh, they're great I mean They taste good And They make everybody happy So What's not to love? Aún tiene las piernas convertidas en Bugsnax, eh No se le ha ido aún Es raro eso Vale Vale Parece que Lisbeth era una buena persona, ¿no? 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 Que traje era comida? Estaba todo bien ¿Y qué pasó? A la ciudad Ok Sí, eso es verdad Estaba en la carga Vaya ¿Por qué? ¿Por qué fue mal? Una pelea Uy Suena a que ha pasado algo malo Pobre Filbo, no creen en el mismo Vale Entrevista acabada Gracias, Filbo Sí, exacto Vale Vale, o sea que Me toca reunir a la ciudad, ¿no? Vale ¿A quién debería buscar? Grambon en la playa Ok No No, no, no A Befica no, Befica no Vale, gracias Mira The Big Story Vale, tengo un montón de misiones Me van a decir eso Que puedo poner aquí lo que quiera, ¿vale? Vamos a ir a por Gramble mismo A la playa, ¿no? Está todo cerrado Aquí pone Wiggle Befica, vale Si sea casi cada uno Vale Simmering No he oído lo que ponía La playa, básicamente O sea, playa A ver, ¿qué encontramos? No sé qué comida pueda haber en la playa, la verdad Sabiendo que hay hamburguesas en medio del campo Vale Ok No sé quién es Sí, soy el periodista Buenas, soy yo No es Gramble, ¿no? Vale, ¿qué te pasa? ¿Cómo te puedo ayudar? Vale ¿Qué experimentos fue halted con la desesperación de Egabell? Egabell Será un... Una comida, ¿no? Egg es... Eh... Comida O sea, un huevo, ¿no? Yo creo que sí A lo mejor es alguien Yo qué sé, ¿vale? A ver ¿Qué experimentos? Vale, sí Mejor lo pregunto Ok, escucho Vale Vale Estoy investigando porque al comer comida Tienes formas, ¿verdad? Vale Anda O sea, dice que puede convertir Cuando comes, escoger la parte de tu cuerpo que se convierte Con eso, supongo Sí Ha mandado al balón a la fresa Ok Se lo doy Ya le doy aquí Con la pistola Mira Y se convierte eso en En la fruta Vale Me lo ha regalado Que va a hacerle a su pierna Ya te consigo Vale ¿Esto de aquí qué es? ¿Lo puedo analizar con la cámara? No Sí, sí que puedo Ah, es chocolate Chocolate Vale, cao Ahora en vez de ketchup es chocolate Y puedo lanzar más tipo de salsa Ok Ese Este de aquí sí que es grumble Este es el que necesito Wiggle Y brumble, ¿no? Oh, grandma My love for you is true So gentle, sweet, and kind Just like the ocean blue Oh, grandma I said grandma Oh, grandma Dale Vale Pero estoy usando hasta los Positas Estoy viendo, ¿no? ¿Es parte del juego? Será No sé Pero le da un ambiente realmente ¿Para que podría te enfriar por ahí? Oh, pero me odiaría ir sola ¿Por qué no me juntas por una longa walk en la pared? ¿Como una fecha? ¡Claro, cariño! Solo sería tú, yo y tus delectables strabis A ver, a ver, a ver Cueguen la noche hasta que nos desplieguemos para dormir ¡No! Vale La he encontrado ya a Granville, ¿no? Es ese Vale Ok Entiendo que será como un amante de los animalitos, ¿no? Por eso tiene un rancho No, perdón, perdón, perdonen Ya, te voy a cazar a alguno ¡Straby, Straby, Straby! Me acabo de... Vale, vale, perdón Hola Ok, le he encontrado a Granville No le gusta que caza animales Vale No, te quería a ti, de hecho Vale Granville Giggle Funny Vale, Philo me ha dicho que te buscase Ok Quiere ir, sí, a su rancho Ah, vale Vale, vale, vale Se han perdido los animalitos Ahora hay que encontrarlos, ¿no? Y ahora hay que encontrarlos, ¿no? Venga, le seguimos Adiós, ahora lo puedo cazar, ¿no? Entiendo Ahora cuando salgan De verdad he creído que me rendiría Yo no me rindo, o sea A sus amigos, ¿no? Técnicamente, pero no, o sea Ahora son míos Venga No, o sea, dice que vaya a ver Qué quiere Befica Pero no Tengo que saber qué quiere este Vale Esto de aquí Parece como... ¡Mía! Ahí tiene un animalito, ¿no? Una fresa Vale ¿Un puntero, láser, o qué? A ver Espérate Encima tengo ahora que... A ver, boogie ball Guide ¡Uh! Qué chulo, ¿no? A ver, es que no veo nada de aquí Vale, a ver Voy a ir por ahí Ahora aquí Y ahora aquí, ¿no? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Estoy jugando a ping pong con la pelotita Por aquí, por aquí Vale, ¿y ahora qué? Ven aquí, ven aquí Si no Si hago así, ¿viene? Mira, viene por abajo Ahora vas a por aquí Y ahí ¡Olé! Ahora bien, me lo quedo Vale, ¿cómo lo pillo? ¿Cómo? Ah, vale, así ¿Y ahora qué? ¿Te lo doy? Toma Bien Vale, Lisbeth Que no está Vale, peel bugs Un bicho nuevo Bicho nuevo Vale Hay que buscarlos Ok Vale, y me quedo yo la bola ¿Me la quedo? Parece que sí Es un nuevo objeto que tengo, ¿no? La bolita ¿Me la qué? Perdón Vale Ah, ¿dónde están los...? Mira Será esto, ¿no? Lo que quiere él Y ahora hay que meter la bola Claro Nos acaban de dar para esto Me lo quedo, me lo quedo Me lo pillo Vale No, lo tengo que poner primero a esto Tengo que poner esto Entra Vale, y ahora Vale, y ahora cuando Salga Lo pillo Claro, claro Orange peelback Vale Qué guay lo de la pelotita Me mola Es muy chulo esto A ver Vamos a buscar más Acaba de Caraca, no caiga Vale, no tengo ni idea de cómo pillarlo No, no sé ni cómo pillarlo Vale Ataca Ataca, pelotita Eh, le he pillado Vale, lo tengo Snackiri Ey, una piña, una piña Ataca la piña Se esconde Con nada Me esquiva la piña Habrá que hacer que salga Con chocolate, ¿no? ¿O qué? A ver cómo cambio Cómo cambio de esto No me acuerdo cómo cambiaba de esto No me han dicho, sí Vale Con la A y con la D Chocolate A ver si le gusta el chocolate No Y si le pongo chocolate a él A la piña Ah, no, me hay un cangrejo aquí Le gusta el chocolate al cangrejo Perfecto Ey, aquí hay algo Un momento Es que hay un montón de bichos aquí nuevos Los quiero todos Vale, han dicho que la bola, ¿no? Vale, la bola es llena de chocolate, por cierto Que venga por aquí Vale, para mí Ah, vale No tengo espacio Claro, ¿qué hago ahora? Voy a tirar un Stravi Sí, de hecho Tengo que escanear las cosas, ¿no? Me estoy olvidando de eso Pineátula Es una tarántula Y una piña, vale Tiene un recorrido Y yo puedo No puedo pillarla Pues nada Me olvido de la tarántula Voy a escanear, ¿no? Que sí se me olvida A ver ¿Qué más tenemos aquí? Seashell, vale Esto no es comida Vale, otra Vale, buggy ball Esto ¿Y qué hay de...? ¿Qué hay de...? ¿Cómo se llama? Eso, de cangrejo Vale Ah, pero al cazarlo Ya se escanea, ¿no? Parece Al cazarlo se escanea Ya, qué guay Seashell Vale, ¿y dónde está lo que queda? Aquí, mira Aquí, segurísimo Vale, ven aquí Métete Bicho bola ¿Dónde está mi bicho bola? Ah, que está lejos Anda Un kiwi Un kiwi Qué mono Vale Eh, no, no Bola, bola, bola Ahí Vale, ahí Vale, ¿cómo lo pillo? No sé que me he pillado Un kiwi Da igual, vale Voy a sacarme esto Un shishkabuk Ok Ah, ¿he cazado dos a la vez? Vaya Vale, ya tengo los tres, ¿no? ¿O no? Creo que sí Vale, voy a ir con Grumble Que ya tengo tres de estos Qué chuli esta zona de la playa Me mola mucho Este no es, ¿no? Grumble No, este es Wiggle Vale Ok Vamos a buscarle Creo que está por aquí No me acuerdo Ahora me he perdido ya Es enorme esta parte Vale Un momento Voy a pillar mi bolita Que me da pena Pobrecita la bola Bola, ven aquí Ahora me voy a llevar ¿No? ¿Así? A ver Perfecto Ok, pues nada Tengo aquí la bolita Se llama Sprout la bola Por cierto Me la han dicho No sé si lo he dicho ya o no Pero se llama Sprout la bola A ver, toma para ti Tengo tus bichos Sí, los tengo Vale Ok, vale, perdón Vale, los kiwis a la tierra Vale A toque Cazar Dos kiwis Sin O sea Dos kiwis sin que Se han cazado ¿No? Pues nada Sígueme bola Estaba usando la bola Un montón al final Claro que mi no amigo ¿No? Sprout la bolita A ver, ven aquí Vale, mira, mira Me siguen, me siguen Ven aquí, ven aquí Vale, tan rápido no Que no me pierdan Taca, 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 taca Me siguen ¡Eh! Que salta, que salta ¿Qué le pasa? Kiwis, ven aquí Mira, chocolate Ah, vale Le doy miedo yo Le doy miedo yo Ok Vale, y el otro ¿Por qué no sale? Sal, porfa Que está Te aventando Pobre bola A ver Nada, es complicado Vale, vale ¿Me siguen los dos ahora? Sí, sí, sí Vale, los tengo Los tengo Es que No Vale Juntos tienen una Juntos tienen una neurona Efectivamente Vá a tenerlos Uno, uno y ya está Sígueme Chocolate Nada, esto es imposible Dios mío A ver Salida y kiwis Mira, chocolate Mira, mira, mira Kiwi Chocolate 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 Mira, chocolate ¿Te gusta el chocolate? Toma, toma Dios mío, mira una pelota Vale, Joey Va, hay que buscar el otro El otro kiwi Me da pena la bolita O sea Está llena de chocolate Que tiene que rodar infinitamente Para cazar kiwis ¿Dónde está el kiwi? ¿Qué falta ahí? Mira aquí, kiwi Kiwul, kiwul Ven aquí, vale Ahí, bola Vale, no hay falta que la dirija yo Vale, va sola Si voy de aquí, viene aquí Taz, taz, taz Se puede ir haciendo clics Ahí, ahí Ahora que venga el kiwi A ver, me alejo Para que no me vea Perfecto Para mí A ver, ¿ya ahora qué? ¿Ya quieres venir a la aldea? Vale Ok, mira Tienes que pueden llorar Y se van a llorar De verdad A ver Bien Para ir a la ciudad Qué bien La bolita Me la ha regalado Vale Vale Ok Vale Vale Vale, sí Prometo otra vez No hay vez en cuando Vale, vale, vale Perdón No Y la bola No La he perdido Se ha ido a los backrooms Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo le explico Que su hijo se ha ido? Bueno, nada No se lo digo Ya está ¿No? Ahora, ¿qué hago? Lo digo en verdad Se ha metido su hijo a los backrooms Chocolate Vamos a pillar chocolate Vale Vamos a volver a snacks Burk, ahora sí Vale Pues Bien A ver, ¿dónde? ¿Dónde se supone que está? Que quiero ver un poco Dónde ha ido Lisbeth No, esto no es No De hecho Egavel es el apellido De Lisbeth ¿No? Ahora que lo veo Pensaba que era Algún animalito Por eso de Egavel Por lo de huevo Vale ¿Dónde está el rancho? Que lo quiero saber Vale, a ver Porque Filbo no me lo dirá No, mira Está aquí Está aquí Vale Hay donaciones Oh Vale Están peleando ya ¿Por qué no se llevan bien? Si se unen de la misma ciudad Todos Vale Vale Wambus Troublemham ¿Están ecapando? ¿Quién es Charwy? Vale Y mira Te acabo de tener misiones ¿No? Me gustaría ver Que tienen A ver Voy a ver tú Que tienes Ah No es para entrevistarlos Vale Vamos a entrevistarlos Sí Para entrevistar a los dos A ver que Vale Empezaba ahí Está Filbo A ver Vale ¿Quién eres? Vale ¿Por qué has venido a la isla? Vale Para empezar una granja ¿Por qué no la haces en casa? La granja Vale ¿Qué piensas de los bichitos? Vale Te confunden, ¿no? Ok Vale ¿Por qué te confunden? Vale Los animales Claro Es raro Es verdad O sea Son animales Pero a la vez No tienen nada Son A Plantas Vale Y no puedes comer No puedes comer Cocinarlos Vaya Lisbeth Vale Ok Ok Vale ¿Qué le pasa con Grambol? Tan dedo que es la comitencia, ¿no? Que le pasa con Grambol Que es la comitencia, ¿no? Que todos los bichitos son sus petos Ok A ver Filbo ha dicho que te has hecho una mujer ¿Dónde está? Filbo Necesito que te has hecho una mujer ¿Dónde está? Tiffany se llama la mujer No le importa, ¿no? No puede decir que le importe mucho A ver ¿Y qué le pasó? O sea ¿Qué ha pasado con Tiffany? Ah Bueno Cuando te has casado Así long Las pequeñas espacias se van a despegar No hace mucho Para que los despegarse Ok ¿Alguna info sobre Lisbeth? Vale O sea Que intercambiaban cosas, ¿no? No tienen moneda aquí en este pueblecito Parece Vale ¿Quién es el Dr. Butter Nugget? Oh, es el doctor de la ciudad ¿Sabes? Vale Egavel 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 es el... Vale, no se ha pedido de Lisbeth entonces Es otra persona diferente Perfecto ¿Y qué le pasó a Lisbeth? Vale Estaba cazando ¿Y qué pasó? ¿La cazaron o qué? Claro Pudo haber pasado un montón de castiones Tiene razón Vale, gracias Adiós A ver, no es una pérdida de tiempo, ¿no? Realmente hemos aprendido Un par de cosas ¡Eh! ¡Oh! Es una de las pistas, ¿no? ¿Eso? Vale, back to work Perfecto Mira, qué guay Vamos a verlo A ver qué nos ha dado A... Esto, ¿no? No, esto No sé qué es Creo que esto Vale Vale, claro Lisbeth era como un explorador, ¿no? Y me toca a mí ¡Mira! Planta también chocolate Va plantando todo lo que descubra, ¿no? Entiendo Qué guay Gracias, Vanbus No tiene más ketchup, ¿no? Que falta uno para completarlo Vale Vale Y chocolate Bueno La irá creciendo, si no Vale, y a ver qué nos cuenta Grumble con la entrevista Este tiempo con la entrevista Vale, pues te pregunto cosas y ya está A ver ¡Ah, mira! ¡Estamos en su casa! Vale, ¿quién eres? ¡Qué guay! Vale Cuida la comida, básicamente Vale ¿Por qué viniste aquí? Vale ¿No tienes familia? Bueno, no le gusta hablar de su familia Sí, sí, sí Hablamos otra cosa No te preocupes Vale ¿Qué piensas en los booksnacks? Diría que le encantan, ¿no? Sí Básicamente Es el que pita los booksnacks Y el otro es el que Los odia porque le comen las cosechas Claro Vale Pero todo el mundo come booksnacks Vale, no comen ninguno suyo ¿Por qué te fuiste de la ciudad? Oh, ciudad más que ciudad sería como... Sí, una ciudad pequeñita No es como un pueblecito Vale Aldea, aldea más que nada, ¿no? Vale O sea, esa... No ¿Cuál te vamos a hacer? La próxima noche Vale 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 ¿Alguna info de Lisbeth? Ok Le traía muchos booksnacks a... A Grammle, ¿no? Vale Claro, le pediría... De comer, ¿no? A ver ¿Qué hacía con los booksnacks? Comer, ¿no? Vaya Ok Sí, se los comía, definitivamente Vale ¿Y qué le pasó? Dime lo que le pasó No me digas algo otro Vale Lisbeth está... En el bosque Vale, no le gusta hablar de nada Pues nada, hemos acabado Relájate Vale Bien Sabemos algo Lisbeth está en el bosque Una llave A ver Vale Ok Una Llave de un diario Vale Creo que se me ocurre Cómo se acerca la llave del diario ¿No? Creo que todos estamos de acuerdo ¡Eh! Puedo donar Eh... Bichitos Vaya a donar Una manzana Un nivel Y un batido Mira ¡Qué monos! Y si voy a quiero popillar ¿No? Otra vez ¡Pet! ¡No puedo acariciar! ¡Qué mono! Y lo puedo cambiar ¿No? ¿También por otro o qué? No, no, claro Pero yo quiero donar Estos aquí ¡Qué guay! ¿Y puedo acariciar al cangrejo? ¡Oh! ¡Es una manzana! ¿Cómo es esa? ¡Crabble! Este es un emuzy ¿No? Parece ¡Qué guay! Me encanta esto El rancho Me pregunto si sea muy grande o no A ver, pone 3 y 6 Así que entiendo que no Ok, todo al máximo Voy a probar a ver Si sé para lo que es el diario Entiendo que será para aquí dentro Entiendo yo Vale, puedo pillar esto ¡Wow! Vale Y esto lo puedo poner aquí Ok, ok, vale Sí, solamente se va a poner ahí Pero voy a hacer una cosa, ¿vale? Y es que Vale No funciona aquí, ¿no? La llave, no Claro, la llave del diario, eso No, no quiero dormir Vale Uy, me caigo A ver si puedo escalar Vale, diréis ¿Por qué no ves el vídeo, no? Y es porque Tengo pensado Dejarlo para el siguiente episodio De todo el respiro aquí en el vídeo Que se ve toda la Aldea esta Y no sé dónde estará el bosque A lo mejor es esa parte de ahí De la que venimos O a lo mejor es eso de ahí No sé dónde estará el bosque Porque eso es la playa Eso es el desierto Pero bueno, ya lo buscaremos Ya encontramos a Lisbeth Y nada Nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!